Hola gente de Youtube que tal, espero que muy bien, el día de hoy van a estar en mi otra cuenta sin sin piar Ah si, quiero mostrarles esto Espera y esto, oh por dios, ya son nuevos sujetos Ah si, vamos a lo menor de mayor Ok Vamos a, bien, ven esto Esta cosa lo tengo en mi otra cuenta, ok No pienso comprármelo, al contrario Yo los estoy mostrando, aquí está el otro par Bien, no, los otros se encuestan con robots, así que no pienso hacer eso Ah si, hice este video para algo, así, donde está la, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Donde está esa cosa, no Oh no, no Joder Le tengo aquí escribido Vamos en la lupa Bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, boom, boom, bam ¿Cómo que no existe? Hay mucha luz What the fuck Vamos, ¿por qué no me funciona? Espera, espera, voy a buscar su cerebro, bro, chaste, creo Bien, creo que es aquí Ah, no, espera, ah, bien, es aquí, es aquí, es que tienes esto Boom, 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 boom Ah, aquí está Como aquí está este pinche creador de los cojones A veces hay historia cierta, jajajajaja espero que me hackees la cuenta oye tonto estupido concha de la lula a mi me vas a jazar bien voy a insultarme oye donde estas soy aqui soy youtuber ven aqui hackeme esta cuenta que ya no que ya no la voy a usar haz lo que estas esperando ven aqui pinche idiota concha de la lula siempre seras un imbecil crees que todos te van a creer que tu eres un hackear me vas a hackear esas cuentas jajajaja pues no pues creo que no caballero en contrario a mi no me vas a hackear la pinche tu la que se quiere hacer oye oye llévame contigo oye espera espera oye espera oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!